Nos metemos en el fútbol de primera división porque estuvimos en cancha Arenales para mostrarte el empate entre Arenales y Agustina. Uno a uno ganaba el equipo arenalense y cuando parecía que se empezaba a sellar el primer triunfo en el torneo apareció de cabeza Boiler y puso el empate para el conjunto de Agustina. Siempre algún detalle que le falta al conjunto albirrojo que seguramente con el correr del torneo lo irá ajustando. Te mostramos el empate uno a uno Arenales y Agustina, las mejores jugadas, los goles y las notas al término del partido. ¡Suscríbete al canal! 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 y la pelota afuera, ahora un lateral para Arenales Rato, hacia adelante la pelota que despeja como puede el defensor de Agustina la tiene el Tonga Rocha en el sector medio, levanta la cabeza vuelve para el sector derecho, para Agustín Rato, se apoya en Emilio la pelota para García Rato, García llegaba primero el jugador Marcillao, la perdía con Santiago García que había ingresado también en Arenales los hermanos García dentro de la cancha juegan con Jonathan, otra vez para García, el centro y el defensor de Agustina Arenales empezaba a tener posibilidades desbordando por el sector derecho el centro y nadie para cabecear otra posibilidad que se perdía en este caso Sequeira, la pelota se iba larga, desde allá despejaba la gente de Agustina, el lateral para el equipo de la vecina ciudad Gilardoni va a ser el lateral, ya lo hace hacia adelante buscando a Boiler, el centro, el rebote en Rocha, el córner para el conjunto de Agustina del sector derecho de la imagen le va a pegar Corbanini Bruno Corbanini casaca número 3 ahí lo hace Corbanini el centro nadie para conectar la posibilidad para el equipo de Agustina y ahora sí en la réplica Agüero golazo tremendo golazo del Tata José Agüero capturando la pelota en tres cuartos de cancha y ahí cuando estaba por ingresar al área grande saca un tremendo derechazo que pone el partido 1 a 0 el Tata José Agüero con este bonito gol de Arenales y va a buscarlo a Jonathan García que había quedado golpeado vamos a ver la repetición del gol de este gran jugador que es el Tata José Agüero cuando recibía la amarilla el jugador Vázquez en el conjunto de Agustina era el número 6 se reponía García enseguida no más ahí está Agüero tremendo derechazo de Agüero que lo deja sin chance a Veloci y pone en 25 del primer tiempo perdón del segundo tiempo la apertura del marcador para el conjunto de Arenales el Tata José Agüero el autor de la conquista Arenales empezaba ganando el partido ante Agustina por un tanto contra cero por su conductor el Tata José Agüero el autor de la conquista mientras Daniel Oronel sigue conversando con el número 6 con Vázquez que había sido amonestado y ahí están lo estamos viendo y se estaba por reponer enseguida García otra vez ahora Roca desde atrás el pelotazo el que llega era el 15 Escudero para despejar Izaguirre que la busca Agustín Rato que la gana otra vez toca hacia atrás con García sigue Tomás Tomás García para el sector derecho con Jonathan la habilitación despejaba el jugador de Agustina que le pedía amarilla porque decía que se tiraba García la pelota la baja Tamburelli luchaba con Agüero Vázquez la pelota la va a buscar el Tata Agüero hay falta hay falta del defensor el árbitro estaba cobrando una falta previa lo va a hacer el Tata Agüero la posibilidad para Arenales estaba ganando 1 a 0 para tratar de tranquilizar más el resultado el Tata Agüero el remate y la buena contención en dos tiempos de Velocci el arquero de Agustina otra vez Agüero desde atrás desde el medio la pelota hacia adelante para Tomás García cortaba Vázquez le quedaba la pelota para Jonathan García lo marcaba Corbanini García juega hacia atrás con Agustín Rato otra vez con Jonathan García cambia para el sector izquierdo se proyecta Roca el remate de Cristian sale desviado cuando lo veíamos a el jugador de Arenales Barrera que estaba lesionado el partido continuaba tenía un jugador menos porque estaba no había hecho el cambio todavía Arenales ingresaba Izaguirre el remate gran tapada de Adrián Villa el arquero de Arenales que está teniendo un muy buen torneo Tamburelli buena de Tamburelli la proyección para Escudero el centro que viene pasado Boiler el gol 36 del complemento Esteban Boiler aparece en el segundo palo para batir Adrián Villa y poner el partido uno a uno ante la sorpresa de todos Agustina empataba lo va a festejar seguramente con algún ser querido Esteban Boiler casaca número 7 el autor de la conquista de este bonito gol de cabeza la jugada arrancó por este sector acá está Tamburelli que captura Escudero que pasa Rato que lo mira Tamburelli que lo habilita a Escudero Escudero con pierna izquierda el centro que viene pasado y aparece allá atrás libre ganando la posición el jugador Boiler para poner el partido uno a uno recordemos que todavía no había hecho el cambio Arenales por Barrera que estaba lesionado justo en ese sector apareció Boiler se levantó y puso el partido uno a uno ante la sorpresa de muchos en cancha Arenales empataba Agustina el partido y el mismo tenía posibilidades Eiza Aguirre Roca de cabeza otra vez Boiler el centro como puede despejaba Benzi que había ingresado en el conjunto de Arenales la pelota desde el fondo Gilardoni que la gana pasa el ataque la habilitación el remate y esta se va cerquita del arco de Adrián Villa otra posibilidad para Agustina un saque de Villa largo la va a buscar la ganaba García en esta la habilitación para Santiago va por sector izquierdo Santiago García toca con Jonathan García ganaba el defensor salía desde atrás Agustina con un pelotazo la tenía ahora el Tata Agüero la ponía contra el piso Agüero sigue Agüero cambia para el sector derecho se proyecta Rato Rato la pared con García la tiene Tomás el centro que viene pasado Tomás García otra vez de Colman hacia adelante el remate y la buena contención del arquero Veloci para salvar a Agustina el partido no tenía un dueño total Roca desde atrás el rebote el que la va a buscar Agüero la falta del jugador número 8 de Agustina en perjuicio de Agüero y se va expulsado Matías Marcillao muy buen jugador número 8 del conjunto de la vecina localidad de Agustina un tiro libre en la parte final se quedaba con uno menos el conjunto de Agustina ahí le está mostrando la tarjeta roja por doble amarilla Daniel Oronel ahí se va el 8 Marcillao quedaba con 10 el conjunto de Agustina y el tiro libre para Arenales importantísimo pero estaba lejos del arco en esta jugada ya lo hace Agüero la pelota que viene pasada no puede Benzi el cabezazo y como podía sacaba a San Pablo para salvar a su equipo en el fondo ahora San Pablo en un tiro libre el partido estaba abierto uno a uno por sector izquierdo Tamburelli quiere superar a Rato va Tamburelli el freno pasa de largo que gana trabajo de Agustín Rato para despejar y mandar hacia adelante la pelota que se va afuera no queda mucho tiempo Sequeira que hace el lateral para Agüero para García otra vez para Agüero pone el freno levanta la cabeza el Tata el centro que viene de Agüero pasadito al segundo palo como puede allá el defensor de Agustina el remate el rebote y no la puede capturar Jonathan García con posibilidades cuando Oronel está marcando el final uno a uno Arenales y Agustina Estamos con el arquero Adrián Villa el arquero de Arenales no se pudo ganar otra vez un empate Adrián se pierde la posibilidad de llevarse dos puntos más Si, una lástima además por la manera pero bueno nosotros veníamos a hacer un gran partido contra Colonial lo veníamos a un lado creo que merecimos un poquito más seguramente por lo menos el empate nos tocó arrancar con los dos finalistas el año pasado y eso también generó un poco de desgaste y nada hoy se nos encapa a los dos puntos que seguramente se van a sentir más adelante pero creo que igual vamos por el camino correcto Creo que si como dijiste vos no lo vi contra Singlar pero de los últimos dos partidos me gustó mucho contra Colonial hoy pensé que Arenales mejor lo podía definir al partido antes contra un Agustina que salió a esperar y contra golpeaba y es peligroso porque tiene jugadores de jerarquía adelante Si, eso es ese era el problema nosotros estábamos bien parados muy bien parados en defensa por ahí nos costó arriba aguantar un poquito más la pelota necesitamos nosotros colaboración de los delanteros y bueno obviamente ellos juegan a eso y lo hacen bien tienen gente de jerarquía Tampurelli arriba marca la diferencia y nada ahora seguir adelante tenemos un partido importante ahora el clásico y mirá lo que viene que venimos bien estamos bien trabajando bien en la semana venimos bien creo que todo esto va a tener frutos más adelante si, es un torneo es un torneo muy parejo realmente como decís los puntos se sienten a lo mejor en la parte final hoy hubo paridades en otro partido pero otros dos hubo unas goleadas que no es típico en la liga de arena no, totalmente yo la verdad no podía creer cuando me dijeron que había dos partidos con seis goles pero que en esta liga no se ve muy a menudo así que nada a seguir sé que somos un rival duro para cualquiera todavía no podemos afianzar con la victoria pero bueno como te digo de nuevo creo que es el camino y vamos trabajando bien solo por ahí nos falta un poquito más de ser más punzantes a la hora del tiempo más inquietante para poder quebrar las defensas rivales claro, totalmente nosotros hacemos un desgaste grande atrás y el medio llega la pelota entonces nada pero eso lo vamos a corregir y estamos trabajando bien para eso en un momento del partido con los desbordes se pusieron en ventaja pensé que ahí lo podían definir y apareció sorpresivamente el empate de Agustín sí, tuvimos una clara ahí también nada obviamente pasa eso a veces uno se descuida un segundo y paga Agustín es un buen partido también no hay que sacarle mérito es un buen equipo sí, sí, sí totalmente gente que ha jugado a otro nivel también y nada a todos nos va a ser duro lo hablaba con Germán cuando le tocó con Huracán no lo pudieron ganar los tres partidos que jugó los empató los empató totalmente así que bueno ya pensando en Mecrano gracias gracias acaba de tener el partido Agustín y Arenal es un empate uno a uno partido en el primer tiempo sin tener tanto la pelota tuvieron más situaciones José sí, sí el primer tiempo por ahí nos faltó un poquito más de profundidad creo que faltó ese último pase para dañar pero bueno el segundo ya se hizo más parejo ese córner que fue y vino el gol fue muy claro pero bueno son errores que se pueden cometer después lo buscamos lo empatamos fuimos por más y no lo pudimos ganar bueno creo que un partido como decías cambiante por momentos dos equipos que tienen interesantes jugadores que le faltó concretar en la puntada final como para que hubiese tenido otros resultados sí, sí lindo partido yo tenía buen equipo buen pie estaba cambiando la pelota y nosotros bueno también hicimos un gran partido más que nada en el primer tiempo y como decís faltó ese último pase para lastimar que bueno por ahí lo tuvimos y la rama tres jugados tres empatados sí no podemos ganar pero creo que estamos haciendo bien las cosas por ahí obviamente que uno quiere ganar y todo el mundo ve el resultado pero creo que venimos bien y si seguimos así vamos a ganar pronto es un torneo muy parejo el de la liga general ¿cómo lo ves? sí, bueno yo nunca jugué en esta liga arreglé en el último momento acá en Agustina venía sin jugar y bueno por lo que veo es muy parejo son partidos muy friccionados se intenta jugar y bueno esperemos hacer un gran campeonato creo que tenemos buen equipo para hacerlo y bueno vamos a buscar eso ¿cómo venís si sos un jugador de otra categoría venís de otra categoría de otro nivel seguramente a lo mejor lo que vas a ir viendo son equipos que son parejos aguerridos con algunos jugadores interesantes en cada uno de los equipos sí, sí como te dije hay buenos jugadores hoy ellos intentaban tocar la pelota por ahí el primer tiempo fuimos superiores nosotros y le sacamos la pelota y no la podían agarrar pero nosotros también intentamos con nuestras limitaciones creo que que lo hicimos bien y fuimos a buscar el partido pero bueno hay que seguir así ¿te quedás en Agustín? ¿estás esperando alguna oferta más de otro equipo? estoy esperando la verdad que bueno estoy agradecido con el club que me invitaron a jugar me abrieron las puertas me tratan re bien así que eso es muy valioso yo lo considero bueno si no sale nada que sea profesional voy a seguir acá bueno premio tarjeta gaucha para José Tamburelli lo si querés abrir es un obsequio para el mejor jugador de la cancha para nosotros a lo largo de los 90 fuiste el mejor jugador muchísimas gracias de verdad me sirve me quedé nada para mi novia que es materia hacernos tanto pero bueno le agradezco de verdad muchísimas gracias muy amable dale gracias